La UCO finaliza el borcado de 170 móviles, ordenadores, discos duros y pendrides incautados a la trama a Coldo. Señor Alvise, por fin se ha hecho descargado, se ha descargado toda esta información, ha tenido que venir la Europol para hacer este informe. Claro, esto es muy importante porque estamos hablando de todos los implicados en el caso Coldo, donde está un tal Aldama, que es el contacto de Begoña Gómez en la trama, ahí la UCO puede tener ya una información muy determinante que le ayude también en esta otra investigación. De los teléfonos que no han desaparecido, porque recordar a usted, lo denunciaron los medios de comunicación, que de una caja fuerte de una comisaría de la Policía Nacional en Madrid desaparecieron una serie de teléfonos móviles, no se sabe de quiénes eran ni se sabe por qué desaparecieron. Esto lo ha denunciado en alto cargo de la Policía Nacional y se ha publicado en medios no sospechosamente de tabloides, como dice Pedro Sánchez, que son el país, el mundo, la ABC, la razón, el diario de Ignacio Escolar, etc. Es decir, aquí en este país hay errores insalvables de los jueces, que luego terminan con inexplicables ascensos en el Supremo o en la Audiencia Nacional y no pasa nada. Aquí se destruyen y se eliminan pruebas o desaparecen móviles y no pasa nada. Esta es la justicia española. Pero por fin se termina el volcado y vamos a ver qué hay dentro.